Jenga viaja por el mundo en busca de verdaderos Bladers. La verdadera fuerza de un Blader no tiene nada que ver con fuerza de ataque ni resistencia. Solo ataca usando los sentimientos del Blader que está conectado a él. Pero encontrará obstáculos en el camino. ¡Cuidado, Jenga! ¡Viva Pegasus! Esto no es solo un juego. Beyblade Metal Fusion. De lunes a viernes a las dos y media de la tarde. ¡Eviste XT! ¡Yeah!